hoy tenemos un caso de Adamaris ya José Andrés Padrón tiene carta en mano y yo estoy ansiosa como usted en casa bueno de saber esta carta que viene de los altos mirandinos ya yo la leí ahora la voy a leer para toda Venezuela por favor bien particular escuchen muy bien hola mi nombre es Adamaris les escribo porque me separé hace un año de mi esposo pero seguimos viviendo juntos mi alma él no entiende que ya no tenemos nada y me sigue tratando como si fuera su esposa sin embargo no me atrevo a botarlo de la casa porque no tiene a donde ir y es el padre de mi hija de cinco años pero ya la situación es incómoda e insostenible alega todo el tiempo que no se va de la casa porque es de los dos además de que no tiene dinero para mudarse ya le tengo rabia no soporto verlo todos los días todo el amor que sentía se ha convertido en rencor y odio ya estoy tratando el asunto con un abogado para tramitar el divorcio no obstante hay un daño emocional que no sé cómo manejarlo me preocupa mi hija también quien ha visto las peleas constantemente entre nosotros me podrían orientar por favor escribe Adamaris desde San Antonio de los altos hay que complicado que complicado eso es como medio raro también porque fíjate tienen un año de separado y apenas ella dice que comienza a molestarle si bien José bueno tener una relación y darla por terminada la verdad es es doloroso primero bueno por todos los años que uno tiene con una persona por los planes incluso que uno hace con esa pareja o bien sea mira de verdad no siento nada por él pero el cariño permanece yo creo que para mí de verdad lo más importante antes de tirar esa bomba como diríamos coloquialmente es o sea estar muy seguro de lo que realmente queremos de esa decisión para no dar vuelta atrás hay un tema que está aquí como que inmerso el tema del respeto no cuando tú decides terminar una relación y hay una niña de por medio un niño de por medio un hijo que la tiene tiene que ver un respeto cinco años respeto al hijo y también a lo que has formado porque siguen siendo familia y seguirán siendo una familia así se paren que ya hay un vínculo que los va a mantener unidos de por vida que es la hija entonces tiene que prevalecer el respeto nosotros acá hablando de nuestra opinión sin embargo vamos a tener un especialista más adelante quien va a ayudar a damaris y a tantas damaris que hay en venezuela viviendo esta situación hay encuestas por ahí pero por supuesto yo quiero ver señor director adelante del amor al odio se dio un paso claro que sí sobre todo cuando se rompe la confianza totalmente y del amor al odio también lo hay la verdad es que no porque siento que si todo todo lo que te dice con odio termina con odio del amor al odio hay un paso siempre hemos escuchado eso es verdad pero fíjate eso tiene mucho que ver también con la forma en cómo terminó esa relación que no la sabemos no la conocemos podemos incluso nosotros crear acá muchas hipótesis de lo que podría estar sucediendo no sí pero en un año de relación o de ruptura que tienen este no separados los cuerpos porque están compartiendo en la misma casa en la misma casa por la niña sí mira y qué lamentable que lleguen a esta situación yo creo que bueno ya como tú dices más adelante estará con nosotros tachi osorio la psicóloga que nos brindará todas esas herramientas necesarias pero yo creo que más allá de todo sinceramente es importante primero el hecho de que si tomaron la decisión ya ha pasado un año hay que rehacer su vida y sobre todo la estabilidad emocional es lo más importante de este tema jose por eso bueno me encanta y estoy contenta de que tachi estará con nosotros en solo minutos porque no se va de la casa porque no tiene trabajo yo creo que sí de amor a odio pero realmente en un año se acaba el amor cómo haces tú y conviviendo todos los días para terminar de verdad decisivamente viendo todos los días esa persona que tan tomaste no sé dormirán en habitaciones separadas dormirán en la misma habitación bueno de eso nos enteraremos habrá andadera no no gatearán bueno ya tenemos a nuestra invitada tachi osorio nuestra psicóloga está con nosotros para hablar de esta carta que no sabes ya tuviste en corte comercial lo que nos preguntábamos nosotros tachi bienvenida a nuestra casa portadas bueno quisiéramos que tú nos comentes acerca de cómo se puede hacer en este caso jose andrés si quieres damos un repaso de la carta un repaso de la carta para que nos están sintonizando me gusta eso mira escribió a damaris desde san antonio diciendo que se separó hace un año de su esposo pero siguen viviendo juntos él no quiere entender que ya no existe nada entre ellos y la sigue tratando como si fuera su esposa eso es un punto importante vamos a dejarlo por ahí primer punto primer punto segundo punto no se atreve a votarlo de la casa porque él no tiene a dónde ir es el padre de su hija de cinco años la situación es incómoda e insoportable pero él alega que no se va de la casa porque es de los dos y además él no tiene dinero para mudarse o sea no está trabajando dos puntos a ver tercer punto importante ya ya le tiene rabia no lo puede ver todos los días dice que el amor se convirtió en rencor y en odio y ya está tratando el asunto con un abogado cierra diciendo el daño emocional no sabe cómo manejarlo le preocupa a su hija que la ha visto constantemente discutiendo con su esposo bueno hay muchos puntos muchos puntos a tocar en este momento al chance del tiempo pero bueno jose iza este caso es muy frecuente en venezuela esos son casos que buenísimo que los hayan traído hoy para para conversarlo porque pasa mucho que muchas familias tienen este proceso y no saben cómo manejarlo o sea bueno me separé de mi pareja pero porque sigue viviendo conmigo porque me sigue tratando como si tuviésemos algo cuando ya la relación se terminó o el amor se acabó y eso es parte fundamental donde tenemos que atenderlos así una relación se terminó es importante buscar la ayuda para transitarla y segundo que vamos a hacer quien se queda en la casa y yo me voy y qué hago en este caso si esta persona que está desempleada yo lo puedo entender vamos a ayudarnos entonces legalmente a que pueda irse a un lugar donde pueda estar tranquilo donde esta persona también pueda estar tranquila porque no se siente a gusto no está feliz y ya no lo ama ese tema del amor al odio realmente las emociones auténticas como el amor y el odio funcionan transitalmente dentro de las relaciones de pareja siempre por discordias por inconvenientes yo te quería hacer una preguntita antes de que avancemos más porque ese amor a odio tan rápido porque es un año de una relación que tiene mucho tiempo no será parte de ese proceso del dolor pero que realmente en el fondo si puede seguir queriéndolo claro o que tiene rabia es que en el fondo hay mucha rabia y ella lo dice en la carta tengo mucha rabia de que todavía está en mi casa de que no se vaya y me sigue tratando como algo que ya no existe entonces esas expectativas en esa ilusión es lo que a ella de alguna forma le dice basta ya no lo quiero vivir si tachi fíjate algo nosotros desde nuestra estabilidad emocional como nos sentimos en este momento quizás cualquiera de nosotros podemos decir bueno es que ella digamos tiene que darse cuenta cuando la relación pues llegó a su punto final desde nuestra estabilidad emocional pero qué pasa en aquellas personas que están viviendo ese proceso su estabilidad emocional no está lineal no está en un punto arriba en qué momento nosotros sabemos cuando la relación realmente se acabó porque que hay un tema muy importante ellos todavía están conviviendo juntos y más bueno él que la está tratando como su esposa cómo saber cuando la relación realmente se acabó bueno porque tú ya no admiras a esa persona ya tú no la deseas ya tú no quieres compartir espacio con esa persona y realmente todo lo que ella haga o deje de hacer ya para ti es indiferente realmente el antónimo del amor es la indiferencia no es el odio porque el odio realmente es una emoción auténtica como todos lo podemos pasar en algún momento como el miedo como la alegría como la tristeza realmente es la rabia que hace mucho mucha mella mucho proceso interno y hace que tú ya no quieras estar con esa persona y te parezca indiferente entonces en este momento es importante decirle a nuestro compañero del caso que lo ayudemos tratemos de que él piense que realmente el amor se termina y siendo padres que es muy importante porque tiene una hija de cinco años como yo como padre le puedo modelar a ella que las relaciones terminan y que podemos terminar en paz y no desde el odio y no desde la riña no desde el respeto desde el respeto desde la responsabilidad desde la responsabilidad de no discutir frente a ella totalmente y eso es un error garrafal que sigue pasando los adultos tienen que conversar en espacios de adultos no tiene por qué conversar en frente de los niños no tengo por qué hablarle mal del padre a mi hija ni mi hija hablarle mal a su padre en frente de ellos no al contrario son adultos y estos son procesos de adultos que tenemos que resolver se fíjense que es un caso si bien frecuente y bien álgico pero al final es entender que tu autorresponsabilidad es lo que más importa y si tu relación terminó no se te acaba la vida no se te acaba el proceso ahora es que con un aprendizaje claro que puedes comprender y puedes ser modelo para esa niña de que los adultos efectivamente pues terminan y no es lo por del mundo es la verdad pero eso duele tanto mira de verdad por eso mencionó tanto lo de la estabilidad emocional que uno pueda tener en este momento porque uno desde este punto desde acá uno lo dice de una manera muy sencilla pero vivir ese proceso es tan doloroso ahora bien tachi en el caso de que terminen personas que bueno vivieron muchísimo tiempo muchísimos años muchísimas aventuras digamos de alguna manera que es lo recomendable a la hora de mantener comunicación con la familia es mejor evitar tanto redes incluso y saber a diario que está haciendo como visitar a los que con con lo que seguramente pues hicieron vínculos es mejor dejar eso a un lado y seguir con nuestra vida hacer como si eso no existió o es de mal gusto bueno miren este caso es fundamental tener contacto con 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 el papá de tu hijo o sea esto no va a terminar ustedes se van sirviendo en el médico en el colegio en los eventos fundamentales van a tener relación pero ya de lo que esa persona haga con su vida personal con su red de apoyo con sus gustos con sus placeres etcétera ya no es de tu incumbencia usted no tiene que estar revisando redes sociales ya no tienes que estar contando cómo amaneciste cómo te sientes cosas puntuales y en el caso de no tener hijos tachi igual contacto cero o sea tratar de mantener ese 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 renglón fundamental de que bueno se terminó continuamos nuestra vida fue bonito mientras duró no nos tenemos que hacer daño jorungando al otro y ya para cerrar ella tiene que separarse de esa casa él tiene que irse de la casa si definitivamente bueno ojalá sus consejos legalmente le apoyen a que eso pase a que el señor pueda salir de la casa puedan buscar ayuda profesional eso es muy importante sobre todo para la niña que está en casa y que puedan ellos entender que es un proceso aunque incómodo y doloroso pero que se va a superar gracias tachi de verdad por los consejos tú que nos estás escuchando por favor presta atención a todas estas recomendaciones increíbles que tachi nos ha dado tanto para ti como para todas esas mujeres que quizás están pasando por este proceso primero el amor propio es fundamental para cada uno de nosotros la comunicación y sobre todo que prevalezca siempre el amor por los pequeños de la casa tachi un placer tenerte con nosotros muchísimas gracias gracias